La alegría obviamente de estar de vuelta acá en el Olimpia, si bien uno deja de estar por mucho tiempo, pero cuando entra aquí parece que nunca nos fuimos, es como entrar y salir de tu casa, estamos muy contentos de volver, nos toca volver en un momento diferente a las veces que nos ha tocado estar en el Olimpia, allá por el 2008, 2013, que todos sabemos que el Olimpia nos estaba pasando por un momento bueno a nivel institucional, hoy día sí, vine a la Villa a encontrar muchas mejoras, realmente me asombró todo lo que vine a encontrar en comparación a lo que habíamos encontrado nosotros las veces que hemos venido, y a nivel deportivo obviamente, un equipo que está peleando el campeonato, porque está el Olimpia a cuatro puntos de la punta, teniendo un partido todavía con libertad, que en este momento es el puntero, y nada, tratar de armar el equipo, tratar de encontrar los jugadores ideales para lo que es nuestro sistema de juego, encontrar el sistema de juego ideal para este plantel, y ganar, y ganar, como siempre decimos, el hecho de estar en el Olimpia no depende de la firma, no depende de un contrato de dos, tres o cinco años, sino que los resultados hacen que de repente esos numeritos se vayan moviendo, en el Olimpia tenés la exigencia de ganar y ser campeón siempre. Entre comillas, la familia va a tener dos equipos, uno va a estar entrenando acá y otro va a estar jugando el torneo nacional, y creo que el profano media va a tener otro récord en un fin de semana, va a dirigir dos equipos, así que, bueno, va a ser un fin de semana seguramente estresante, esperemos que terminen bien los dos partidos, les deseamos lo mejor a Trinidense, donde nos dieron todo, 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 todo para trabajar. Nos dolió mucho salir ahí por la entrega de los muchachos, porque realmente nos metimos mucho con ellos, pero en un principio siempre habíamos hablado con el presidente, con Albertito Brisco, de que si existía la posibilidad de venir al Olimpia, era el club que nos iba a hacer romper el contrato con Trinidense, y bueno, se dio y hoy estamos acá, Alberto entendió y bueno, ya es pensar en la Olimpia a partir de ahora en adelante para mí.